Imagínate si por un momento en tu turno de noche, cuando estás vigilando la zona, porque es tu trabajo, justo en ese entonces te cruzas con un fantasma. Es justo lo que le pasó a este joven de 20 años, quien vigilaba una fábrica abandonada. Que antes era una fábrica donde se producían alimentos, pero por alguna razón fue inhabilitada por el municipio para seguir funcionando. Hola. Me llamo Damián, y tengo 20 años. Desafortunadamente me quedé sin trabajo en el año 2020, en plena época de pandemia. Tenía algunas cosas que comprar, y me faltaba un poco más de dinero, lo cual se me hizo difícil encontrar trabajo, porque había toque de queda en todo el mundo, y no te dejaban salir de tu casa, sin una justificación necesaria, o por temas de trabajos que, eran los más esenciales. Amargado yo y a raíz de esto, seguí buscnado empleo y no encontraba ninguno, y yo ya no aguantaba más estar en mi casa. Hasta que me salió un anuncio por computadora, que necesitaban un vigilador no muy lejos de donde yo vivía. Bueno si un poco lejos, pero como tengo una motocicleta podría ir hasta el lugar sin problemas. Tuve mi primera entrevista en donde me dijeron de antemano, que es para cuidar un lugar abandonado, especialmente una fábrica. Y que si no tenía miedo, y que solo debía recorrer el lugar cada dos horas, y anotando las novedades en un libro. La paga no estaba mal, lo que si eran unas 16 horas lunes miércoles y viernes, y sábados y domingos 12 horas. Yo sin pensarlo lo tomé, porque no aguantaba estar encerrado en mi casa. Era el día lunes y ya empezaba mi trabajo, lo cual fui ansioso y muy tempranito, casi 20 minutos antes, de que se haga a la hora que empiece mi turno. Cuando llegué al lugar me atendió y me abrió la puerta una señora. Era la vigiladora de ese lugar. Esta señora más o menos tenía unos 55 años o 60 años más o menos, se la veía bastante vieja. Pero yo por respeto no le pregunté su edad. Me dijo, si le tenía miedo a la oscuridad, y si yo sabía de este trabajo o había tenido alguna experiencia antes. Claramente le dije que no, que yo no tenía miedo, y que no, tampoco tenía experiencia en el rublo de seguridad o vigilador, puesto que solo tuve un trabajo no más hasta ahora. Entonces la señora me mostró el lugar. No era tan grande bueno en realidad sí, pero era una fábrica que estaba dividida en tres partes, por lo cual para ir al otro secot, tendrías que caminar más o menos una cuadra o más o menos 300 metros. La fábrica estaba dividida en tres partes, por lo cual habría que caminar hasta el último puesto, que sería al fondo, donde guardan la parte de logística. Ese lugar era un galpón grande o una cazona grande, no sabría bien cómo explicar. La señora me dio instrucciones de cómo apagar las luces y solo dejar prendida una sola, para ahorrar luz, me enseño qué puedo hacer en la garita o mini cuartel, donde yo estaría el mayor tiempo posible. Lo que le pregunte a la señora, si era seguro estos lugares, ya que tendría que caminar por afuera de la fábrica, también o más o menos fijarme si todo está normal. La señora me dijo que sí, que no habría problemas, pero que no me confíe, porque la probabilidad de que algo malo pase siempre está patente. Ya cuando me dijo eso, no me gustó. Me supuse y por lo solitario que iba a estar, si algo me llega a pasar, ¿quién me iba a socorrer o ayudar? Pero igual esto no se lo dije a la señora, sino que me calle, y preste atención todo lo que me dijo. Parecía muy sencillo, no era nada difícil solo vigilar y anotar y nada más. Aunque la señora me dijo que no anote nada, solo cuando entro y me voy y nada más, por el informe. Lo demás me dijo que no hacía falta que anote nada. Llegó su tiempo y sí, al fin solo, ya estaba vigilando la fábrica. Bueno, si bien tengo que decir algo, el trabajo lo tomé solo por el sueldo, ya que para los estándares de vigilador, este estaba un poco más por encima de los sueldos básicos. Pero también tengo que decirles, que estar tanto tiempo solo o al menos de las 4 de la tarde a las 6 de la mañana del otro día, la verdad, te aburres demasiado. El problema es cuando anochecé y recorrer el lugar, algunas zonas, la verdad es bastante tenebroso. Pareciera como una película de terror, solo que en vivo y en directo y en persona. Tengo que confesarles también que, el primer día cuando hice el recorrido sobre la fábrica hasta el fondo, y llegué a ese galpón o cazona grande, cuando entré ahí adentro para cerrar la puerta y comprobar que esté todo bien y luego irme, me sentí un poco raro, o como observado. No quiero fantasear ni nada por el estilo, pero hay lugares que se sienten cosas buenas y en otras cosas malas. No sé cómo explicarme, pero te sientes como observado en ese lugar o como si alguien más estuviera ahí contigo, aún así estando tú solo. A diferencia de otras personas, yo sí creo en lo paranormal y en cosas de otro mundo, y esto porque cuando era niño tuve algún que otro encuentro paranormal conmigo y mi familia. Que afortunadamente supimos superar. Pero déjenme decirles que el mal existe a todo esto, ya eran las 12 de la noche, y 12 y media tenía que ir a hacer el recorrido. La verdad ya me estaba dando algo de miedo ir hasta el fondo, así que solo fui hasta el sector 2, y desde ahí solo alumbre hasta el fondo y ya está. No había cámaras ahí por eso podía permitirme hacer eso. Las cámaras solo estaban en el secote R1 y el 2, aunque si había una cámara atrás de todo en el sector 3, que es lo último, pero esa cámara ya enfocaba más al campo y la parte de atrás, que es difícil ir a ese lugar. La señora me dijo que en ese lugar no hacía fala recorrer puesto que ya estaba la cámara, pero si podría recorrer el pasillo. Pero yo no fui, desde el primer día. No me gustó cuando entré al galpón o cazona en el último lugar, como les dije, me sentí como observado en ese lugar, además que el silencio que hay ahí es increíble. Pareciera que estaba fuera de la realidad, o que simplemente alguien o algo hacía cueso este silencioso. Si bien la carretera y la ruta estaban a poco menos de 15 cuadras o 10 cuadras de la ruta principal, en donde yo estaba, poco y menos se escuaban pasar autos. Ya tendría que era un ruido demasiado considerable como para que se escuchase. De no ser así, todo está silencioso, lo cual lo hace más aterrador sobre todo de noche. Bueno, eran las 3 y media am de la madrugada, y ya me tocaba el recorrido. En pleno invierno, el frío recorría un poco mis venas, pero nada como el frío del miedo. Si bien aclaro, que yo no soy de tener miedo, siempre fui valiente en enfrentar lo que sea, pero esto al ser primera vez y luego entender que, una vez yo esté solo hasta el relevo de la señora que venía martes y jueves, yo, estaba solo completamente, y entregado básicamente, si alguien pudiera venir a la fábrica. Aún esté abandonada, sé que alguien podría venir, sean ladrones o quien fuera, pero para eso nos pagan a nosotros para vigilar que eso no pase, y cualquier cosa llamamos a la policía. Ya son casi las 6 de la mañana así que ya ansioso por haber terminado mi primer día de trabajo. Con muchas preguntas por mi cabeza pasan, una tras otra, pero feliz de haber terminado el primer día, y aunque no estuve bien del todo interiormente, sabía que solo estaba en este lugar por dinero, y nada más. Sobreponiendo el miedo y otras cosas más, que uno piensa cuando está demasiado tiempo solo, y en un lugar así, que más que una fábrica, parecía la fábrica del terror. Iban pasando los días, y más o menos me iba acostumbrando. El problema fue cuando pase el mes y medio, en que una noche fui hasta el sector 3, más o menos eso de 2 y media de la madrugada. Realmente hacía frío y parecía que alguien estaba haciendo ruidos o chasquidos desde dentro del galpón del sector 3. La verdad me asuste un poco, pero por las dudas me fui a ver qué pasaba. Para mi sosripesa no encontré nada, cuando abrí la puerta y puse a alumbrar el lugar al menos de la parte de adelante, porque atrás de todo no iba a ir ni de broma. Pero cuando me quedo mirando el galpón, más al fondo se empiezan a escuchar ruidos, como achapones o rasquidos, de chapa, no sé bien cómo explicarme, pero la cuestión es, que pareciera que alguien los estaba haciendo, o rascando. Y no entiendo por qué esos ruidos, si solamente estaba yo en ese lugar, pero junté fuerzas y fui un poco solo hasta el medio del galpón, para ver por los costados y por arriba, a ver si podía ver de dónde venía ese ruido o, si simplemente, era mi imaginación. Pero para sorpresa mía, cuando me fui a fijar, y alumbro a una pared que adelante tenía un cierro medio grande que iba del techo hasta el piso, veo una figura de aspecto negro. Por un momento me quedo paralizado al alumbrarlo por unos segundos con la linterna, parecía que esa figura estaba haciendo los ruidos, porque venían de ahí. Rápidamente cuando alumbro y veo esa figura, empiezo a gritar del miedo y es ahí cuando esa figura se escabulle entre las paredes y ya no la vi más. Me fui corriendo hasta la garita y el portón de la entrada de la fábrica, sin haber cerrado la puerta del galpón ni haber fijado más el lugar. Tal fue el miedo que sentí que, estuve a punto de prenser mi motocicleta, y irme para mi casa. Pero no lo hice, porque iba a quedar mal con la empresa con la cual, me había contratado. Pero a raíz de eso, ya no quise recorrer más la fábrica, y me quedé en la garita que yo podía estar, me quedé hasta que amaneciera ahí adentro. Luego de esto cuando viene la señora el relevo, estuve a punto de contarle, pero no me anime. Pero luego de pensarlo bien antes de irme le dije, señora, ¿qué me dijo ella? ¿Puede ser que en esta fábrica habiten fantasmas? Sí me dijo ella. ¿Y por qué aún sigue trabajando en este lugar? Y ella me dijo, ¿en dónde quieres que consiga otro empleo a mi edad? Además solo son ruidos y nada más, me dijo, luego te acostumbras, si no los molestas a ellos ellos no te molestarán a ti. A todo esto quede muy atónito, y yo no pensaba volver a esta fábrica nunca más, así que espere que terminara la semana y poco al tiempo renuncie. Pero nunca olvidaré esa figura, que vi al menos por un momento, de color negro y que parecía más una entidad que una figura. Porque esa cosa no tenía pies ni rostro, y parecía que se movía en el aire a gran velocidad, porque cuando grite, desapareció en un santiamén. Interesante la experiencia vivida de Damián, pero a todo esto ¿qué opinas tú? ¿Hasta dónde pueden ocurrir las tragedias? Déjamelo saber en la caja de comentarios, y suscríbete al canal, un abrazo y buena suerte.